En base a la formación ya cristalizada del sexto gobierno de Benjamin Netanyahu, arrecia el debate interno y se eleva el intercambio de acusaciones entre las diversas corrientes políticas de Israel, en especial por parte de los opositores de Netanyahu, a quienes acusó de rebelión y de difundir mentiras y temores. Si crees que mi solicitud a los jefes de las autoridades de no cooperar con el próximo ministro de Educación es rebelión, te tengo una noticia, y es que aún no has visto nada, esto es solo el comienzo. En momentos en el que ministros de Seguridad anteriores y actuales advirtieron sobre el impacto que tendrá la formación del gobierno sobre la seguridad de Israel, el cual incluye entre sus filas a criminales, se involucra el ejército israelí en el debate a través de analistas que hablaron de la preocupación que prevalece en el estamento militar y de seguridad sobre la forma de distribución de facultades, especialmente en los ministerios de seguridad y de seguridad interior. Como ministro de Seguridad, me gustaría decirle a mi sucesor que si asumes este cargo tal como se te ofrece, tu misión será convertirte en el contratista para el desmantelamiento del establecimiento militar y de seguridad y el ejército israelí. El jefe de Estado Mayor Aviv Kouchavi dijo en conversaciones a puerta cerrada que una situación en la que un ministro, no el ministro de Defensa, un general de división del ejército es designado coordinador de actividades gubernamentales en Cisjordania o un general de brigada del ejército es designado como jefe de la administración civil en Cisjordania. Esto rompe la cadena de mando y no es factible. Al impacto de la advertencia de una fuente de seguridad israelí de que ocupar una gran parte del ejército terrestre regular en Cisjordania en las tareas de seguridad en curso dañaría directamente la preparación del ejército israelí para la guerra y se produciría a expensas de un entrenamiento que no tuvo lugar. Asimismo, señalan analistas que la distribución de facultades en los distintos ministerios para satisfacer a los socios de la coalición de Netanyahu daría lugar a más fricciones que acompañarán al nuevo gobierno más allá de su periodo de formación.